Ujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj en uno en concreto, disculparme por lo que pasó en el episodio anterior, que en este caso dejó de grabar la voz. No sé, bueno, a ver, no sé, dejó de grabar, dejó de grabar y va y va hasta otro ratito, no tuvo más, la verdad. A ver si, la verdad es que grabo con el ordenador al lado, o sea que si estuviera un poquito atento me tendría que dar cuenta, lo que pasa es que como tengo un retraso de esos que es difícil catalogarlos, de lo importante que es, pues de vez en cuando se me pasa. Bueno, dicho esto, ahora sí, vamos para allá. Vamos a la calle. Vamos a la calle. A mí me gusta bailar al ritmo de la fiesta. Muy bien, ningún coche, nada de nada. Por suerte creo que la última vez que vine aquí. Me guardé el sedán de mami. Vámonos, vamos a por a por B, se va. Bullshit. Yo necesito, ahí está. La radio fuera, por favor. Vale, ¿qué estoy haciendo con mi vida? El tío se ha parado en medio de la vía. Los policías en este juego son unos valientes. Unos valientes cachondos. Este coche hay parado también. Creo que tengo que ir a pie. Vaya por Dios. Voy a aparcar amablemente aquí. Y venga. Uy, se vienen a pegarme ya. Venían esos tíos de morado a pegarme una paliza simplemente por haber aparecido en su barrio. Porque no se puede tolerar el verde. Que te quiero verde. Vaya por Dios. Yo, Carl. See you around. What the fuck are they doing over here anyway? Fuck ass police. Those nosy motherfuckers won't leave me alone. Think I'm Mr. Big or something. But I don't tell them shit. For me, it's all about my homeboy Carl. Yeah, whatever you say. The game is real important, CJ. You know that. You down to represent, baby. Yeah, look. My cousin is coming in town from Maine. I got to go scoop her up. Alright then, come on. Y como no, otra misión haciendo de chofer. Si parece que, parece que, madre mía. En fin, no lees comentarios. ¡Eh, mi coche ha desaparecido! Que lo había aparcado muy bien ahí. Voy a ver dónde hay que ir. ¿Por el triángulo ese? Pues sí, lo tenemos por ahí. Si necesitas un arma, ve a la tienda de Emmett. ¿Necesitas un arma? Creo que sí. A ver. Ah, no, ya tengo. Perfecto. Tengo una pistola a la mar de maja. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Muy bien. Y ahora a la derecha. Uy. Quería probar de utilizar el freno de mano. Se me ha ido de las manos. Nunca mejor dicho. He utilizado el freno de cuerpo. De cuerpo a tierra. Ja, 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 ja. Vaya retraso. ¿Qué te pasa a ti? A este ritmo me voy a empezar a prender la ciudad. Qué gran chofer. Qué gran chofer. Madre mía. Muy bien. ¿Y ahora qué? Yeah, yeah. Musica. My cousin Mary's in here. My cousin Mary's in here. Sticky. Bud fresh off the plantation. ¿Qué te pasa a ti? Pull up here. Let me do the talking. Man, I should have known. Hey. Excuse me, Jose. Yo soy el grande Smokeyo. And I want that grass. Comprende? Hey. Fuck you, cabrón. What? No, that ain't nice. Coffee-o. Up el weido. Before I blow your brains out. All over the patio. Chinga tu madre. Pendejo. Hey. Un léxico complejo. Difícil. Rico. ¿Qué hace con un puto bate? ¿Qué hace? ¿Estás reventado? ¿Y ahora qué? Seguro que ahora nos vienen a pegar una paliza a 20 personas. Ah, que ahora tengo que perseguir a ese tío. ¿Qué planos? ¿Qué lección de planos? Puto gordo. Que no estás mazado como yo. Bueno, ¿qué? Persigue a los miembros de la banda. Venga. Te persigo lo que haga... Mierda. Te persigo lo que haga falta, vamos. El super sprint. ¡Uh! Mierda. 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 ¿Quieres hacer el favor de apuntarle? Ahí estamos. Muy bien. Y ahora me sigo un policía. Por haberme liado a tiros en medio de la calle. Es que también manda cojones que me lleve. Por donde está la gente que dispara, ¿sabes? O sea... Mierda a meternos en el patio. ¡Alejó! No se ha visto. No se ha visto. Era por aquí. El super sprint todavía no lo tengo disponible. Su puta madre. Mierda a un policía. Esa señora estaba corriendo antes. O me lo ha parecido a mí. Mierda a ver si está ahí. Cabrón. Si pudiera... ¡Lol! ¿Qué ha sido eso? Ha tenido un momento de lapsus. Lapsus mental. A ver. ¿Dónde está el cabullo? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Los coches volando? ¡Taxi! 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 ¡Adiós! La he liado. ¡Hala! Venga, y atropellando a un policía. Como si no hubiera hecho suficiente ya. Pues va rapidita la moto con la coña, ¿eh? Es la primera vez que cojo una moto de policía. Y espero que esté a la última. Mierda, se ha metido en un túnel. Tendré que cortar por aquí. Esto es lo que... ¡Uf! Esto es lo que yo llamo... Precisión en el GPS. Muy bien, muy bien, muy bien. Y que no me venga alguien de cara. Gracias. Muy amable. Yo con lo mal que conduzco las motos... Ya lo visteis en el episodio ese. Esto me da a mí que va a ser un suicidio en toda regla. Y este tío que se frena aquí como que no quiere la cosa. Esta subida que ha sido criminal. ¿Qué hacen los mexicanos estos? Uy. Si ya estoy. Ya los he pillado. ¡Uh! Me han visto. Sigue, sigue, sigue. ¡Sigue, Forest! Mirad, no puedo disparar. ¿Cómo disparo? No, con esto no. Que no me dispares. ¡Adiós! Ay, que me siguen dos estrellas ya. Estoy jodido. Estoy jodido, estoy jodido, estoy jodido. Muy jodido, súper jodido, mega jodido. Me van a petar el cacas. Me van a petar el cacas. ¿Y cómo coño disparo? No sé cómo disparar. Lo que pasa es que si me mantengo tan cerquita, luego lo que pasa es que me disparan ellos, ¿sabes? Venga, ya tengo más policía. Claro, es que en realidad llevo dos estrellas, ¿sabes? ¡Adiós! Estoy muerto, estoy muy muerto. Estoy muertísimo. ¡Hala, venga! Lo que faltaba para el duro. Me cago en la puta. ¿Lo quiere? Sí, sí, métete. Se ha escapado, muy bien. A mamarla, pues familia. Como siempre, toca cortar y ahora volveré. Pues ya está. Me lo he cargado en medio de la calle. Yo pensaba que tendría que esperar a que se subiera al coche como la última vez. Pero no, he sido suficientemente rápido. Misión superada, respeto. ¿Pasa que he perdido todo mi sex appeal? ¿Dónde está mi sex appeal? Me cago en la marcha, ¿no? ¡Coño, si tengo una escopeta! ¡Pesaos! ¡Coño, si hay un coche de policía ahí! No se ha visto nada de nada. Tú no has visto nada de nada. Tú no has visto nada de nada. Pues, familia, vamos a hacer otra misión. Ya que esta la hemos finiquitado así en plan rápido. Y vamos a ir a por OG. Venga. Ojo, creo que era el tío de las hamburguesas, ¿no? Puede ser que trabajaba en la hamburguesaría esa. ¡Ay, mierda! Es que meterse entre medio de los coches es más difícil de lo que parece, ¿eh? A ver, joder. Ya empiezan a disparar y encima me han reventado una rueda, hijos de puta. Qué difícil es vivir en esta ciudad. Pero, ¿qué haces? Su puta madre. Qué rápido me han destrozado el coche. Qué rápido me han destrozado el coche. Mi vida es un fracaso. El día de hoy está siendo una mierda. A ver. Tira para mí. Coño. Joder. Es lo que tiene meterse en contradirección y tal. Bueno, a ver. Podría estar algún semáforo en verde. Sin tráfico. Pregunto, ¿eh? Si no puede ser, no. Y estos coches de policía, ¿qué hacen? Están reventados. En este juego los policías están reventados. Realmente. Mira, 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 mira. Vale, y ahora la izquierda. ¡Upp! Que me lo paso. Toquecito al árbol y explosión. Muy bien. Pues ya hemos llegado después de esta travesía en el desierto. ¿Me están disparando? Espero que no. Pam, 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 pam. ¡Pum! Mad Dogs Rhymes. Volvemos a un episodio de... De retraso mental. Apasionante. El buen fregador. Ha sido buena esta. Esta ha sido buena. Ha, 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 ha. Mad Dogs Rhyme Book. From his home in the hills. Mad Dogs Rhyme Book. Man, you said you'd help, Carl. Come on, man. I'm a hot like fire all night. All right. I'll do anything, homie. I swear that. ¿Ok? Vaya misión de relleno más lamentable, ¿no? O sea, esto es simplemente por ayudar al hippie colgado este, que no tiene otra cosa que hacer que necesitar que le compongan la música. Mira mi coche que bonito. La mansión de... O sea, que vamos a ir a zona alta. Zona pija. Perfecto. Vamos a apagar la puta radio. Ahí estamos. Perdón. No quería tocar tu coche. O sí. Lo malo es que no puedes meterte por la acera, porque si te metes por la acera, atropellas a la mitad, ¿sabes? Ya ves. ¿Ves? Hay gente como esta, que no sé ni para qué se tira para atrás. Pues por tirarse para atrás, death. Bueno, ¿la policía qué? Vale. Tenemos un problema aquí. Vale, a ver si podemos girar por aquí. Y solucionar nuestro pequeño problema. Pues quizá sí, ¿eh? Quizá con un poco de suerte el coche le dé la vida para... Tengo que darle la puta vuelta, tío. Esto como que para maniobrar es un poco complicado, ¿no? ¿Me han dicho? ¡Hala! Ahí estamos. Y ahora, como si no hubiera pasado nada, te cargas esta valla. Oye, mejor es que ahora son vallas indestructibles estas. ¡Su puta madre! Bueno, pues vienes por aquí, te he follado. Vale, ya estás. Ya estás en la carretera. Y aquí no ha pasado nada. Estás en la zona pija ya. ¡Sí! Me parece esto a un puto pueblo de estos perdidos en el culo del mundo. Feo de cojones. Bueno, a ver si se... Ahí estamos. Gracias, muy amable. Toma mansionaca, ¿no? Toma mansionaca. La puerta está en la parte de atrás de la mansión. Vamos a aparcar el coche aquí. Como que no quiere la cosa. Y vamos a ir a por la puerta. Anda, mira. Si tenemos el cartel este de Vinewood aquí. Me da a mí que esto es una caída importante, ¿no? Pues vamos a ir por aquí. Potopotom. 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 ¡Oh! Lo hemos conseguido. Vaya sentido de la orientación. Más maravilloso. El libro de Rimas está en el estudio de grabación de Mad Dog. El personal de seguridad patrulla la mansión. No uses armas o los alertas. Usa el sigilo para robar el libro de Rimas. Muy bien. El primer guardián puede ser que es el programa de comando de cuerpo a cuerpo y eliminarlo en silencio. Veamos. ¡Ah! ¡Ah! Asesino. ¿Eso es un trofeo? No me siento orgulloso. Veamos. Un guardián patrulla en la zona de la piscina. Observa el subruto de primera manera. ¿Cómo pasar sin que te detecte? Veamos. ¿Qué ruta llevas, querido amigo? ¿Y hacia dónde tengo que tirar yo? Va ahí, chino chano, chino chano, chino chano. Y en cuanto llega al final, que hace se para. Y sigue por ahí. Vale. Uy. ¿Por qué corres? ¿Qué has visto? ¿No habrás visto a un intruso? ¿No habrás visto a un intruso, verdad? ¿Un intruso? ¿Intruso? ¿Qué es eso? ¿Intruso? ¿Se come? ¿Intruso? Yo nunca he visto a un intruso. Bueno, ya habéis visto. Ya habéis visto que observar su ruta me ha ido de putísima madre para que no me pille. O sea, estamos siendo unos reyes del sigilo. ¿Y esto qué coño es? Vestuario, vale. Se acerca un guardia. Busca una zona con sombras. Ah, para esconderte antes de que te descubra. Ya decía yo que está muy oscuro esto. Indica que estás a cubierto. Vale, vale, vale. Qué interesante. Pues este capítulo se va a alargar también. Como ya nos pasó en otra ocasión. Claro, digo, llevamos poco. Otra misión. Pues venga, otra misión más larga que un día sin pan. Vale, y ahora vamos a ver sigilosamente por detrás. Muy bien. Y ahora seguimos. Para bingo. Es una zona oscura en la que nos meteremos. No viene nadie, ¿no? Pues venga, vamos a seguir. ¿Esto qué coño es? ¡Uh! Una cancha. ¡Uh! Muy interesante. El guardia te verá si pasas por aquí. Pasa agachado por detrás de la barra para permanecer fuera de su línea visual. Para permanecer, no tienes que estar agachado y salir del bar. Vamos, que tengo que pasar por aquí. ¿Y luego por aquí? Vale. Lo que pasa es que el libro está ahí dentro, ¿no? ¿Me han dicho o no? Ah, no, 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 no. Está viniendo por aquí. En esta dirección. Madre mía, qué tensión. Se palpa en el ambiente. ¡Uy! Un chaleco. Gracias. Así si me cosen a tiros, por lo menos. No será muerte súbita. ¡Uy! Uno menos. Y el otro no sé dónde está. Ah, será el que estaba en... Claro, es el barman. Sal de la mansión y lleva el... Pues ahora más, aunque es más arriesgado a emplear el sigilo, parece... Aunque es menos arriesgado a emplear el sigilo. Amigo. Pues no, no tengo ninguno. ¡Uy! ¿Y este? ¡Uy! Joder, pero quieres matarlo de una vez. Muy bien. L1. Solo tengo cinco balas. En peores plazas hemos toreado. O sea que estoy jodido, ¿eh? Suerte que me han dado el chaleco ese, porque si no me reventaban el cacas. Vale, ahora tengo que salir de aquí. No me jodas que tengo que pasar por aquí otra vez. Pues eso parece. Pues si puedo matarlo con un cuchillo. Casi que lo haré. ¡Mierda! ¡Me ha visto! O sea que no me vería. ¡No se ha visto! ¡Ups! No sé si me ha visto este tío. Yo pensaba que sí, pero es que no. Bueno, aquí no ha pasado nada. ¡Tú no has visto nada de nada! Aquí hay otro, ¿no? Seguramente. Sí, míralo. Me va a tomar por culo. Y por ahí viene otro. Sí, 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 sí. Me voy a ocultar. ¿Qué has oído? ¿Qué has visto? ¡Oh, joder! Vaya por Dios. Pues creo que me he cargado a todo el mundo. Vaya por Dios. O sea que al final me he metido en su casa. Me he cargado a toda su guardia personal. Me lo he cargado a él. O sea que mañana grandes noticias. Grandioso DJ muerto. Vaya por Dios. Ya tengo que llevarle esta mierda al señor ese. Pues venga. Vamos a bajar a mi bicicleta. Como si fuéramos expertos. Mira que era difícil darle a la puta farola, ¿eh? Mira que era difícil. Y sin embargo... Ahí estaba yo. Para demostrar... Que imposible is nothing. Venga. Sprinta. Suda la gota gorda. Pues va rápido el tío. Con la coña, ¿eh? ¿Sí se lo propone? Es más rápido que la policía en su moto. ¿Qué pasa? Ahora era por aquí. ¡Uh! Y ahora como alguien gira a la izquierda, me revienta. Muy bien. Sí, ya estamos, tío. ¡Uh! Os ha gustado, ¿eh? Os ha gustado, guarrillos. Bueno, familia. Pues con esto hay un bizcocho. Hasta el episodio número 12. Sed buenos y... Chaito nomás.